Ledesma, ¿por qué eligieron a General Rodríguez para esta reunión provincial de la COPEO? Quisimos traerle a General Rodríguez viento de optimismo. Lamentablemente, General Rodríguez últimamente lo hemos visto con un montón de cosas que son nocivas y malas para la sociedad. Entonces, quisimos decirle a Sergio que estamos con él y que vamos a trabajar activamente para que la política, para que la gestión, para que el mejorar la calidad de vida de la gente, para mejorar la calidad de la salud, la educación, no solamente sea un sueño. Los argentinos y en la provincia de Buenos Aires, fundamental, estamos cansados de que se hable mucho y se haga poco. Nosotros no buscamos clientelismo político, es más, no lo tenemos. Trabajamos para construir la patria libre y soberana. Por eso estamos con Sergio Mafía, que es un ejemplo claro de dar la cara con la gente, que es un ejemplo claro de participar y escuchar, que es una cualidad enorme que debe volver a tener todo aquello que tenemos responsabilidad con la sociedad por sobre todas las cosas. Por eso estamos aquí. Es más, nos han comentado que hay diversiones que hablarían de qué diputados nacionales se pueden integrar a la COPEO. ¿Es así? Mire, nosotros estamos trabajando para la construcción de un país en serio, para lo que está bien votarlo favorablemente y para empezar a decir sí lo que está bien y no lo que está mal. Ese es nuestro proyecto y obviamente en este camino encontramos muchos diputados nacionales que están de acuerdo, que quieren construir a lo largo y a lo ancho de nuestra patria esa Argentina distinta que la Argentina que nosotros teníamos, que la Argentina que debemos volver a restablecer, que la Argentina que debemos cuidar, debemos volver a replantear la ecología, cuidar el medio ambiente, cuidar la salud, la educación, la contaminación, son elementos que hoy la sociedad y fundamentalmente la sociedad política debe volver a replantearlo para reasegurar la calidad de vida que yo hablaba. Debemos trabajar profundamente en planes de prevención de todos los campos, de salud, desde la educación. La gente quiere que accionemos y así como Sergio está accionando, por ejemplo, de su consejo escolar, solucionándole problemas a la gente, nosotros estamos trabajando en el campo nacional para cumplir, para así demostrarle a la gente que hay diputados nacionales que trabajamos, aunque no hablemos mucho. Sergio Macías, ¿cómo está esta comisión investigadora aquí en General Rodríguez? Se llevó a cabo lo que todos saben, que es la suspensión del intendente Jorge Marcelo Coronel por el término de 90 días. Sigue trabajando la comisión investigadora, investigando hechos irregulares que realmente nos causan mucha vergüenza, como rodriguenses, que enlutan a toda la ciudadanía y sin ninguna duda, dentro de los 90 días o antes de los 90 días, eventualmente se va a llevar a cabo la destitución del intendente. ¿Ya hay fecha y nuevo distrito por la próxima reunión de la COPEO? Sí, el Consejo Provincial resolvió realizar el próximo encuentro en Arrecifes, aproximadamente dentro de 30 años.